La Alcaldía de Pasto con la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Red Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo realizan desde hoy el sexto encuentro nacional en esta área. Bueno, muy contento primero por la participación tan nutrida, ustedes miran de diferentes regiones del país, estoy sorprendido de la acogida y la organización que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y pues muy comprometidos y esperemos que esta experiencia la podamos replicar en otras partes. Uno de los temas fundamentales del encuentro es la paz. Es un reto, más cuando se acaba de firmar el segundo acuerdo en las mesas de negociación el día de ayer, es un día histórico para el país, esperanzador y hoy también guardamos esa esperanza en ese sexto encuentro que reúne 19 departamentos del territorio nacional, que nos converge a hablar de planeación local, de presupuesto participativo, de cómo evaluar, de cómo articular el plan de desarrollo, de cómo incluir a niños, niñas, jóvenes y a mujeres en este proceso. Para nosotros es muy importante compartir nuestra experiencia, pero sobre todo retroalimentarnos de experiencias del resto del país. Dentro del convenio marco suscrito con la Municipalidad de Ibarra y el municipio de Pasto, un representante ecuatoriano está presente en el evento. Los gobiernos autónomos descentralizados tenemos la obligación de actualizar el marco jurídico. Se aprueba el COTAD y eso obliga a que los presupuestos participativos en cada una de nuestras ciudades, cantones y parroquias se vayan estableciendo de manera participativa. Está la norma jurídica presente, hay la asignación de recursos, pero yo diría que la estructuración de indicadores que permitan evaluar efectivamente la inversión de esos recursos y cuáles son los niveles del cambio de condiciones de vida no están todavía establecidos en nuestras ciudades. El encuentro se prolongará hasta el 9 del presente mes.